Miembros de la Unión Europea junto a representantes del Tribunal Supremo Electoral mediante comparecencia de prensa dieron a conocer que la próxima semana llegará una comisión observadora, conformada por miembros de países que pertenecen a esta comunidad política. El vicepresidente de la Comisión Europea ha aceptado poner Honduras entre los países donde se pueda desarrollar una visión de observación electoral. Este proceso tiene que seguir algunas etapas. Empieza con justamente la identificación de los países que pueden tener esta observación. Después hay lo que llamamos una misión de exploración que viaja al país para analizar el contexto en el cual se darán las elecciones. Según el embajador político, Honduras es el segundo país del continente que recibe más apoyo presupuestario por parte de la Unión Europea y desde luego ayuda en el tema electoral para el fortalecimiento de la democracia en el país. Esto significa que Honduras es el segundo país en todo el continente que recibe más fondos de la Unión Europea. Aparte de eso también hay apoyo regional, hay apoyo a municipios. El apoyo nuestro a las elecciones como tal es un apoyo al acompañamiento del proceso electoral que en sí implica un gasto bastante significativo. Recordarán que en la última ocasión tuvimos una presencia aquí de más de 100 observadores internacionales. Es algo que implica un gasto bastante significativo para los pagadores de impuestos de la Unión Europea. Para el representante del Tribunal Supremo Electoral se han suscrito convenios internacionales para desarrollar un proceso de inclusión en el próximo proceso electoral primario, incluyendo mujeres, pueblos indígenas y personas con limitaciones especiales. Uno de los temas era la inclusión, inclusión de ciudadanos de diversos sectores que han estado alejados de la participación política y democrática. Y en las próximas elecciones ustedes encontrarán que allá en Olancho encontrarán publicidad en lengua atahuaca para la gente de dos sectores, en misquito para la gente de la mosquitia, garífuna en el sector norte del país, lenca en el sector de occidente. Los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral realizaron un recorrido con los delegados de la Unión Europea en las bodegas del Tribunal Supremo Electoral ubicadas en el Instituto de Formación Profesional para conocer el proceso que se realiza ante los comicios electorales del próximo 12 de marzo en el país. Desde Noticide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Josué Varela.